O sabes la contraseña secreta en inglés o no entras. Porque este sitio no existe, es clandestino, tío. Así que luego te deslizas por estas escaleras, subes por este embudo y aparece esto. Una forma de ocio que todavía el consumidor no ha experimentado aquí en Madrid, pero que llega siendo un éxito desde hace 90 años. Venga, vamos a un sitio lleno de gente con el mismo tipo de música. En cambio aquí esto ha sido algo diferente. Han metido la mano abierta en los años 20 norteamericanos, en la era del jazz y la ley seca. Y han plantado este club clandestino neoyorquino aquí, en el Madrid de 2012. Y lo ha hecho una agencia de comunicación para una marca porque dicen que hay que estrujar la imaginación, aunque sea emulando lo que ya funciona en América, para no convertirte en invisible. Publicidad busca nuevos caminos y busca caminos en los que a la gente le emocione, se lo pase bien, disfrute y realmente recuerde a las marcas. Sí que es verdad que a lo mejor a partir de ahora me planteo qué beber y qué marca beber. La policía municipal inspeccionó la fiesta, mientras los invitados, seleccionados en Facebook mediante sorteo, seguían en el túnel del tiempo. Pretendidamente cool y asquinado, pretendidamente chic, una dulce evasión en los tiempos que corren. Y esto que estoy entregando ahora, esto se llama Disco Flow. Disco Flow, son todos cócteles de 1920-30. Pues que tiene mucho glamour, es rollo cosmopolita neoyorquino. Y la estrategia publicitaria para promocionar un whisky se repetirá esta noche en los vestigios de un cine que fue real. Este sí, desde la posguerra hasta finales de los 90.